20, 1, 2, 3, ¡La movilidad! ¡Un cortazo! ¡Muy copiando, muy copiando! ¡De hecho un cortazo! ¡Doy, un, dos, ¡La movilidad! ¡Acho, dos, cinco, milagros! ¡Eti, un, dos, tres, 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 tres! ¡Acho! Lleva a Perú. ¡Gracias! 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 ¡Locul 3! Núlza Elena. ¡Locul 2! Andrea Tucă. ¡Suscríbete a los premios! ¡Locul 3! ¡Stefan Nederea! ¡Stefan Nederea! ¡Poftim! ¡Premise parte de domnul primar Emil Costin Popa! ¡Se mulțumim pentru aceste acțiuni! ¡Andrea Tucă! ¡Să poftească să-și ridice premiul! Andrea Tucă. ¡Locul 3! Miruna Iulia Dobre. ¡Suscríbete al canal!